¡Ah! ¡Eso estuvo largo! Llegamos a Jump City ¡Wow! ¡Fue largo tiempo! ¿Qué vamos a hacer primero? Ya sé, vamos a comprar un DVD de la fiesta de salchichas Hola, bienvenidos a la tienda de DVDs ¿En qué les puedo ayudarles? Sai y yo queremos un DVD de la fiesta de salchichas Seguro, aquí están Gracias Solo dos dólares Aquí están Vamos a ver las fiestas de salchichas ¡Wow! La fiesta de salchichas fue largo Sai, chico bestia, ¿qué vamos a hacer? Ya sé Vamos a hacer falsos VHS de Pau Patrol La película Cula 2005 Real, no falso Eso costó mucho largo en hacer un VHS de Pau Patrol La película 2005 5 real, no falso Ahora lo siguiente es Ir al cine para ver The Loud House la película ¡Vámonos! Esto fue largo Robin ¿Qué estás haciendo ahí? Sai, mori, chico bestia ¿Cómo se atreven a escapar de Arabia? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Eso todo Están castigados por 400 mil décadas Incluso tenemos visitantes con que darles un montón de castigos Aquí están sus visitantes que hablar con ustedes Soy Spyro64 Soy Spyro64, el youtuber de todos Estamos cansados con ustedes, ibor y chico bestia Soy Santa Claus Porque ustedes se portan mal, 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 chicos Así que les daré carbón por el resto de sus vidas Soy Catboy Soy Urulet Y soy Gecko porque somos los héroes en pijamas Y estamos enfadados con ustedes por cancelar nuestro show Soy Boyfriend porque quisiste Porque estamos enfadados Así que hicieron un falso VHS Se le paga a troll la película Pero del 2005 Eso no lo ha estrenado Eso lo estrenó en el 2021 de las películas de Nickelodeon Soy Gil Friend Porque ustedes fueron mal, 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 chicos Por hacer sus tonterías Y soy Pico Soy Stewie Griffin, de Padre y Familia Estoy molesto con ustedes por hacer tonterías entre nosotros Soy Spyro, el dragón Soy Cinder, la dragona Y soy Crash Bandicoot Porque estamos cansados con ustedes Ustedes por abandonar a nosotros Y quitar sus cosas Soy Boom Boom Así que les quitaremos sus poderes todo el día Y soy Kylie Koopa Espero que aprendan su lección Incluso jugarán en el dragón Incluso jugarán Crash Bandicoot y Spyro el dragón que no estén todo el día Boom 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 tiene razón Yo también Yo también Incluso están prohibidos por entrar a restaurantes como KFC McDonald's Pizza Raúl El Pequeño César Arby's Chica Fila Incluso están prohibidos por jugar a monguzis y ser impostores todo el día Pico tiene razón Yo también Y ustedes van a dormir en una hora Un minuto para que hagan ruido a ustedes Y ustedes van a ver comiquitas Quitas para niños como Doki Cayu Tora la Exploradora Paw Patrol Blazer de Monster Machines Las Pistas de Blue El Oso con una Casa Grande Azul Papi Dog Pals Niao Kailan Dan Barney Las Pistas Plaza Sésamo Pumple Constructor Los Wiggles Ghost on Nuestro Show PJ Maxx Los Héroes en Pijamas Y nosotros cancelaremos su show Y ustedes tendrán gran carbón por el resto de sus vidas Incluso no tendrán diversión No van a ser inmaduros No van a ser divertidos No van a No tendrán diversión No verán porno Y borraremos sus cuentas Estas de internet como Facebook Googly YouTube Twitter Instagram Y no van a tener cerveza por el resto de sus vidas Ustedes todos vienen conmigo Chico Bestia y Cyborg Se van a la escuela militar para siempre Si Cyborg y Chico Bestia ya se fueron Vengan todos Hay que celebrar ¡Suscríbete al canal!